Vamos muchachos que tenemos que ganar Nuestra hinchada no te deja de alentar Gracias Miguel Dice que un saludo para su tío que le roza el trozo Saluda para tu tío Miguel Uy, está que lo matan al... ¿Ves? ¿Ves? Que tenemos gente también Ahí subo, ahí subo, ahí subo ¿De dónde, muchachos? ¿De dónde dispararon? Ahí está, ya luego La piedra, la piedra, la piedra No llegaron, no llegaron, no llegaron, no llegaron Pilas, pilas, pilas chuls Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Gente, tomen captura O sea, tomen fotos de dónde me están viendo Si de su celular, de su tele Y etiquéteme en Instagram, gente Como Lifey16 Porque esa vez me etiquetaron De que estaban viendo así en grupo Desde una esquina de su casa A tu vieja Me la encontré Vamos al clock a ver si hay gente De todos modos, si muere uno Acá lo revivimos Acá, uy, cayeron, cayeron aquí Cayeron aquí, cayeron aquí Por aquí, por aquí Por ahí donde estás tú, Sunset Y aquí lo tengo Lo tumbaste Ahí Me piso uno Y un Unito de ahí Acá hay un agarre No, no, no El otro se va yendo por acá Seguro Lo vi Acá viene, acá por izquierda Por izquierda Seguro una casa Aquí o otro No Hay uno por ahí contigo Qué épico Qué épico Buena, buena Maté de pura chiripada Lo maté Que no lo tumben Que no lo tumben F Ok Hay quien tumbaron No, me falleó uno Otro cuadro Retrocedan, me pueden Retrocedo, retrocedo yo Retrocedan, retrocedan Escuchen, si se mueren Los voy a revivir acá en clock No, curame, curame Eh, eh, curame Hielo, 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 hielo Hielo No, ya se me buggearon Me buggearon Curame, curame, curame Sniperos esos Sniperos Qué asco Sniperos, amigo Vengo, fuera Luz y ayúdanos, güey Corre, corre, corre Uy, si se regresa A coger un pinche reparador Se queda re quieto Encima Se queda re quieto Uy, se están peleando acá Retrocedan Abime, abime, abime Voy a partir el coco Esos giles de abajo Esa, ahí Si, encima es de lo culo Pero Encima me parto la pata Encima Quente envíme Sí, sí Y de regreso, carnal Un chocho Lleva uno por la espalda, no hay Lleva uno Lleva uno No sé cómo lo tumbé Pero lo tumbé Sniperos De regreso, carnal Arraguen, arraguen, arraguen Arraguen, arraguen Arraguen, arraguen 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 Push, 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 push Push, push, push Arraguen experiences Arruen Arraguen Mames atras Arraguen ¡Que me te lleves de un like! ¡Tenemos que cruzar ya! ¡Crucen! ¡Yo lo cubro con el del ganero! ¡Va, va, va! ¡Está peleando con otro! ¿Le dio? ¡Crucamos! 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 ¡Más balas de sniper luce acá! ¡Crucamos! ¡Viene uno por abajo! ¡Dale! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡No! ¡Fuera mi arma! ¡Dájala! ¡Dájala! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Que nos matéan esos! ¡Bien! ¡Tres! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Yo lo voy a cubrir acá! ¡Hizo uno! ¡Hizo uno! ¡Nada! ¡Errobaron aquí! ¡Nada! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ayuda al antena! ¡Ayuda al antena! ¡Ayuda al antena! ¡Nada! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! ¡No! Ah, sí. Muerto, muerto. ¡Vamos, loco! ¡Ya era hora! ¡Era hoy, Ramón! ¡Era hoy! ¡Ahí vuelvo, Kentay! ¡Sorten las cosas! ¡Ahí vuelvo, Kentay!